¿Cómo andas? Contamos con 25 unidades, las unidades de salud familiar, que tiene un médico, una licenciada y un auxiliar. En estos momentos están trabajando con todo, justamente por esta inclemencia del tiempo, por el tema de los caminos cortados, que estamos teniendo problemas en cuanto a movilidad. Pero gracias a los compañeros y amigos que nos acompañan hoy aquí de la SEM, los representantes de la SEM, estamos trabajando coordinadamente. Justamente de esto se trata lo que es la estrategia primaria de la salud. Claro, ¿y cuáles son los casos que más afectan en una época como esta, por ejemplo, ante una situación como esta? Y sobre todo vamos a tener, no estamos teniendo por suerte casos de epidemia, porque es muy frecuente casos de epidemia con respecto a las aguas contaminadas. Podemos tener gastroenteritis, diarrea, ¿verdad? O problemas respiratorios y refresca un poco más. Ahora, ¿y se tiene medicamentos, se tiene asistencia, se llega a la gente o cuesta mucho? No, se está llegando, por eso les digo, la estrategia APS justamente se comporta de esa manera. Están en el lugar, cerca de la gente, en comunicación, acompañando a la gente en cada pueblo, en cada territorio. Y, por supuesto, que las unidades solas no van a resolver el problema. Tienen que hablar con su intendente, que están trabajando muy bien con los intendentes, sobre todo por aporte económico, con el consejo de salud de cada lugar. Estamos hablando con los colegios por el tema de las escuelas. Estamos hablando por el tema de los niños, del traslado a las escuelas. Estamos hablando también aquí con los amigos de la SEM, que nos dan las movilidades para poder trasladarnos. Ellos son los que nos están salvando en este momento en cuanto a atención. Tuvimos unos cuantos casos de emergencia que, gracias a ellos, pudimos transportarlos hasta el hospital regional. O sea, que no hay camino en todas partes. Pero, ¿quiere decir que hubo hasta una especie de rescate, doctor? Sí, sí, hubo entre... tengo entendido entre cuatro o cinco rescates. Y yo no estoy directamente en el hospital, yo estoy en las unidades, ellos pueden informar ahora. Y ahora mismo se está produciendo un rescate, me está contando acá. A ver, César, buen día, gracias por estar y gracias por la colaboración de siempre también. Vale, Carlos, muy buenos días para vos, Aníbal, y para el señor Pablo. Ahora mismo se está procediendo a una evacuación aeromédica de la zona de Laureles. Un paciente que está con problemas de las ondas. Y fue en nuestro helicóptero con personal de la SEM, personal del grupo SAR y personal de la Fuerza Aérea. Ahora, ¿es una señora, decís? Es un señor de sexo masculino. ¿Señor, ese es un señor de la Aurelia? Era de aproximadamente 45, 50 años. ¿Y dónde es derivado? ¿Es derivado? ¿Es traído acá o...? Es traído al aeropuerto y del aeropuerto es trasladado en una ambulancia al hospital. Al hospital. En coordinación con el doctor y con la gente acá. ¿Y solamente se puede hacer vía aérea ese auxilio? En esos casos, Carlos, en el tema de rescate aéreo, los doctores acreditan si es necesario y si es necesario por la prioridad del paciente. ¿Verdad? Si ellos hacen la acreditación de si es urgente, hacemos la evacuación aérea. Bueno, pero por tierra no se puede hacer, es imposible. No, 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 por la rapidez y por la urgencia del paciente. Claro, pero si no hubiesen estado en emergencia, a lo mejor no hubiera tener... No, a lo mejor no teníamos ese recurso. Esa posibilidad que tienen hoy. Son las cosas que se generan, ¿verdad, Antonio? Una situación... Eso es lo que quería recalcar también, de que ahora ustedes se están enterando porque tenemos este problema de inundación. Igualmente, cuando no hay inundación, tenemos arena. El pasar la arena también cuesta todo un tema. No pasan los colectivos, apenas pasan las ambulancias, las motos no pasan. O sea, el camino es intransitable prácticamente todo el tiempo. Es por eso que siempre Ñembucú pidió, y tenemos la promesa de nuestro presidente, del señor Cártez, de que se harían asfaltados. Él comentó en una de las recorridas por Ñembucú que le impresionaba ver el lado argentino con el lado paraguayo. Decía, no puede ser el adelanto que tenga el lado argentino. Y él dijo, esto es por temas rutas. Y él mismo se comprometió. Es casi seguro que se hace. Y tengo entendido que el diputado Baleana, justamente, es la punta de lanza con él, pidiendo justamente el asfaltado de esta zona, ¿verdad? De pilar a Paso de Patria y de Paso de Patria a Cerrito, para salir por otro lado. Sí, señor, es cierto. Y que, antes de continuar, ¿qué problema tiene el señor que está trasladado ahora? El problema de la sonda, ¿verdad, doctor? Sí, me dijeron que el problema de próstata. Realmente eso fue derivado por un doctor que tenemos también ahí, que es el doctor Rolón, que creyó conveniente que sea controlado aquí en el hospital. Aquí en el hospital contamos con el director del hospital, que es Villan Pacrabán, que se comunican con él directamente para ver el tema de ambulancia desde el aeropuerto aquí. Bueno, César, contanos números, por favor, cómo están trabajando, que nos pueden dar con el señor Rolón también, lo que se pueda agregar a todo esto que estuvimos hablando esta mañana, por favor. El señor Genaro te va a pasar las cifras y dónde, más o menos, de acuerdo a la asistencia que estamos haciendo. Por favor, Genaro, danos esos datos, que son los últimos datos que tenemos. Los últimos datos a cierre de ayer a la noche, Carlos. Por favor. Sí, buenos días a Carlos. Buen día, buen día. Pablo, Aníbal, este, tenemos cerrado a, diariamente estamos haciendo un informe de todo lo actuado. Hasta ayer tenemos entregados 4.215 kits de víveres en diversas localidades de Ñembucú. Hoy, en estos momentos, se está haciendo la entrega de kits en Pasos de Patria, 107 kits. Aparte de estos kits, hay unos kits que le llamamos de complemento, que son un poco más chicos, que se entregaron 478 kits de esos víveres. Hacen un total de 4.693 familias asistidas, 82.87% de la población afectada. Esta cantidad de 5.663 familias, se llegó a ese número mediante una evaluación de daños y administración de necesidades, realizada en la segunda quincena de abril, por lo cual este número fácilmente va a aumentar, por las razones que ya explicaron también los intendentes, ¿verdad? Sí, y el propio gobernador también. Así mismo, sigue corriendo el agua, sigue subiendo. Carlos, algo muy importante también, que las evaluaciones hacemos antes, durante y después. Ajá, correcto. Porque la gente va saliendo también, se va acercando, vemos la situación de cada uno, o sea que la evaluación es continua, en las personas afectadas. No cerramos, ahora mismo, no cerramos con un número exacto, porque esto, de acuerdo al cronograma de la asistencia, mañana tenemos asistencia en otro lugar, se nos acerca gente, esto va aumentando. Bueno, César, gracias. Señor León, también gracias. Doctor, gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana. Tiene que ver con datos, hay una serie de situaciones que se plantean con respecto a la situación en el departamento de Ñeimbuco.